Ramos Rek'Sai es Sergio Ramos Sergio Ramos A ver, me hacéis un resumen de las habilidades de este señor, por favor, que no me acuerdo Lo usé una vez y ya se me olvidó ¿Quién eres? Alfredo Que me subo la W, la primera Es que no sé, no sé ni qué coño hace, tío No puedo ayudarte ¿Sabes qué pasa? Me he olvidado de comprar objetos, tío Ya está trolling Uy Uy Dios, esas lanzas Dios Tiro a prender, eh, prender, eh Toma, primera sangre el Darius, no sé quién es, pero muy bien ¿Quién va a ser Darius? ¡Adri! 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 ¡Tráselo hacia mí! ¡Tráselo hacia mí! Se muere No, necesito Dios, te la iba a robar ¡Adri! ¡Lo matamos, lo matamos, lo matamos! ¡Adri! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Krake! Era mi terrible Lo siento, Adri Yo quería una kill ¡Eh, Cristian! ¡Le ha venido un alma! ¡Eh! Venga, yo voy abajo ¿Quién viene conmigo? Yo Decidle que somos pre-made ¿Quién ha ido? O sea Voy mientras armito o algo ¿Tú quién eres, Adri? ¡Adri! ¿Y quién es Q-Con? Yo Ya vuelve, Adri Ah, no Ah, no No vuelve Y la ha dejado de tarjetear Claro, con la Q se le quita el ladro Qué pesadilla No, qué suerte, tío Y ha aparecido detrás, tío No, no, no sé cómo va eso ¡Qué chorizo! ¡La tiraste a prender! ¡¿Qué es esto?! Pero ha sido súper cutre Porque ha sido como un tic de mierda Voy a comprar Tranquilo, Albert ¡Me voy a pegar! ¡Ay, ha gastado, Vlad! ¿Cuánto tiempo dura eso? ¡Una puta idea! ¡Aaah! Creo que te lo ha chupado, eh ¡Aaah! ¡Bee! A ver, yo me he cargado este Minion, nooo Voy a jugar contra Zed, es jugar contra alguien que no quiere pelear, solo quiere tirar Qs Q y más Q y doble Q Perfecto, Cerebro de Galaxia, acabo de tener una idea Cerebro de Galaxia A verás Espera, voy a comprar Tengo 1400 de oro, hay que mejorar Jorge, porque sabes que vas a hacer Me he salido el Adri Te ayudo Me ha paseo, pero era una estrategia Porque acabo de comprar las botas, antes no tenía dinero La doble Madre mía Madre mía Madre mía DEEEN ¿Qué? Como me ha pegado... Cuidamos el ulti, joder Cuando tengamos la ulti no se van a... Van a estar volando No, 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 exacto, no van a volver a ver solo ¿Qué me lo cargo yo? Puto, Alberto, tío, ¿cómo? Ahora mismo se acaba de cargar el teclado Sí Albert, tengo ulti Estoy solo arriba, eh, mamá Estoy llegando, eh Dios, qué suerte Cago en la puta Ahora, bien Oh, el maestro G, tío, con la Q esa invencita Ed Te han venido el dragón, eh Me han venido los dos Para matarme El Rek'Sai me ha reventado He muerto Lo siento, chicos La de mía, que me lo cargo yo Nada, vengo, fuerte Toma Eh Justamente tenía minions, coño El combazo que le he pegado Oh, qué suerte El hacerse intargeteable es súper cheto, tío No le he pegado con la Q De milagro No le he pegado con la Q No le he pegado con la Q ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuanto sin vida Toma, pinchito, por favor, yo Ha tirado la ultima salsa, ahí te No entiendo el Rek'Sai No entiendo el Rek'Sai, lo que ande De repente me ha quitado toda la vida 948 de una Q Rek'Sai pega mucho, eh 948 de una skin Tengo 2000 de vida Y voy con las tabia ninja Y voy con las tabia ninja encima La torre El S no me había matado, me ha matado la torre Ojo, el Christian está preparando la cena El cocinador está bueno Al maestro G sí que no lo puedo matar Porque nada más que le tiro la Q Me hace el acercarse a mí Bueno Lo podré matar cuando me compre la malla de No, 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 no Que falso el Rek'Sai porque se ha ido el Eso, eso, se ponen juntitos Es que me los cargo a todos Pero por qué me pegas si tiene putos minions What? Ah 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 A ver si dice 5 ¿Eh? Reñoto, dios Toma, castaña Cuidado, gente, está aquí detrás ¿Dónde está el lobo, maricarme? Dios, me lo he matado con el mini Dractor que te da la E Madre mía está todo el rato con el charco Que vergüenzita Tendría que haber un objeto que si se lo tiran le aumentas el cooldown Osea, un objeto activo que durante mucho tiempo le aumentas el cooldown Y así las fastidias que tiran todo el rato las escuelas Cristian ha derretido a alguien Ya ves, literal, eh Uy Mira como he dejado al otro ¿No? Tu equipo ha destruido Gente ¿Por qué no lo ha vuelto a rebotar al D? Antes teníamos un G y nosotros, no hacía nada, ahora tienen un G y ellos, se revienten. Uy, ese flash. Tienen miedo. Mira a Nash, el mundo común, de vos si acaso. Pues nos atamos nosotros. Uy, ese se ha notado mucho, eh. Mira eso. A ver, Adri ha volado. Sí, casi, salto al otro lado. Easy. ¿En serio? Se quedan ahí abajo. No. Chaval. 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 ¡Suscríbete al canal!